Hola amigos, una investigación de Pew Research Center de 2019 informó que el 69% de los católicos de Estados Unidos creen que el pan y el vino consagrados en la comunión son símbolo del cuerpo y la sangre de Jesucristo. Son el 31% dijo que cree que durante la misa católica el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Hemos escuchado más de mil veces que la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. Creer en la presencia real de Jesús en la Eucaristía es la enseñanza central de la fe católica. Es un desafío creer esto porque tendemos a confiar en lo que podemos ver, tocar, saborear, oír y sentir. Confiamos en lo físico más que en lo espiritual. Es difícil creer en algo que está más allá de nuestra percepción sensual, ¿no es así? Creer en la Eucaristía es una cuestión de fe. Creó en la presencia real de Jesús en la Eucaristía por sus propias palabras. Él es la verdad. Vino al mundo para ser testigo de la verdad y las palabras que habla son espíritu y vida. San Cirilo de Alejandria escribió, no duden de que esto sea cierto, sino más bien reciban las palabras del Salvador con fe, porque como él es la verdad, no puede mentir. ¿Todavía dudas? Oremos como oraron los discípulos. Señor, aumenta nuestra fe. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana.